De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama Tu cara más cara de quien fue Ya me tienen contra la pared Pide una dos, pide dos, pide tres Otra vez llega más tarde Tu cara más cara de quien fue Ya me tienen contra la pared Pide una dos, pide dos, pide tres Otra vez llega más tarde Se nota, ya Se fuma solo la jocara, ya Me pide un trago de fruta, ya Yo sé cómo que disfruta, cómo le gusta Se nota Se quita sola la ropa Se di otro shot de la roca Se que todo le provoca cuando sea loca Me pide un trago de fruta, ya Se nota Se nota Me pide un trago de fruta, ya De día y de noche me llama